Este es el cuento de la iguana y el sapo. Hay una vez, la iguana y un sapo que eran amigos. A la iguana le gustaba treparse para las almas y al sapo saltar. Un día los cazadores y los elefantes atraparon a la iguana y al sapo, los pusieron en una cueva con una soga. Y después vino el puma, rompió la bebé, la junió a la puerta con sus jaras y la rompió. Entonces salieron, se subieron a un árbol, después se bajaron del árbol y se subieron a la espalda del puma. Y fueron a una montaña y se hicieron amigos. El puma le dijo al sapo y la iguana que si se metían en problemas, lo iban a salvar. Y si el puma se metía en problemas, la iguana y el sapo lo iban a salvar. Y después el puma, la iguana y el sapo vivieron felices para siempre. Sí, y cuando lo dijo lo dado, este cuento se ha terminado. No, no, no. No, no, no. No, no, no.